Buenas tardes, muchas gracias al CARE y a todas las organizaciones que nos han convocado para, como dijo la embajadora, mostrar los resultados de este programa de gestión sostenible de los recursos hídricos de la Cuenca del Plata, que es un programa que nace en el 2001 como consecuencia de la situación que decía Lilian, que venía la Cuenca sin un programa en acción y en el 2001 en el diálogo interamericano, iberoamericano de gestión del agua en Foz de Iguazú los cinco países deciden solicitar en el marco del SIC financiamiento al chef con pedir este financiamiento a través del PENUMA como agencia de implementación y con el apoyo técnico y administrativo de la OEA. Así es que nace este programa que el objetivo es fortalecer esta cooperación transfronteriza que venía desde hace años, pero el programa tiende a garantizar la gestión de recursos hídricos compartidos en una manera integrada y sostenible en el contexto de la variabilidad de cambio climático y capitalizando todo esto en el desarrollo de la región. En 2001 entonces inicia este bloque A como identificación del proyecto el chef aprueba ese bloque A y da el financiamiento para que entre 2003 y 2005 se desarrolle lo que fue la preparación del proyecto, o sea armar todo el paquete para después desarrollar la etapa 1 que es la etapa de diseño de este programa de acciones estratégicas que va a continuar con etapas de ejecución. Entonces en el 2005 con este bloque B lo que se obtiene es un macroanálisis diagnóstico transfronterizo o sea un primer análisis diagnóstico de dónde, cuál era la situación y en ese macroanálisis ya se vislumbraban o saltan todos los problemas críticos transfronterizos que se quieren tratar. Por supuesto el histórico son los eventos hidrológicos extremos con las inundaciones y las sequías está la pérdida de la calidad de agua en los cursos que eso es un tema también muy importante que los países definieron en todo ese proceso participativo de talleres en los cinco países y después talleres de integración. Está el tema de sedimentación, ya sea que nos afecta en lo que es navegación, calidad de agua y también en las hidroeléctricas. El tema de alteración y pérdida de biodiversidad y ahí se focaliza en ecosistemas acuáticos y también en los humedales, incluye todas las humedales como el Tero de Liberá, el Pantanal con el Delta. Tenemos el uso no sostenible de recursos pesqueros, tenemos la utilización de acuíferos en zonas críticas, conflictos de uso de agua, impacto ambiental en cultivos deslegados, falta de planes de contingencia frente a desastres, insalubridad de agua y deterioro de la salud ambiental. Esos fueron los temas críticos que quedaron como líderes, digamos, en lo que los países querían desarrollar. En el 2010, entre el 2005 y el 2010, esos seis años fueron los que se tomaron para obtener el financiamiento. Entonces, en el 2010 se aprueba el financiamiento del CHEF, seis años después, cinco años después. Entonces, hubo toda una etapa de actualización de ese programa. Lo que se había diseñado en el 2003-2005, había que actualizarlo. Entonces, en el 2011 fue una sucesión de eventos. Primero, un evento de lanzamiento que fue en Buenos Aires, en el Palacio San Martín, que fue muy importante por todo el nivel político que estuvo ahí. Los cinco países presentes con las máximas autoridades del CHEF diciendo, esto es lo que nosotros queremos desarrollar. Así que ese evento de lanzamiento que fue político fue muy importante como primer eslabón. Después se realizaron muchos, muchos trabajos de técnicos. Entonces, la foto ahí muestra un evento en Fon de Iguazú, que fue el primero, donde se empezó a trabajar con técnicos de los cinco países, definiendo cada eslabón, calidad de agua, inundación y sequía, nuevamente revisando el proyecto. Es así que se fueron haciendo varios eventos. Esa foto es un evento muy importante donde había más de 11 técnicos por país. Estos técnicos sentados y revisando y diciendo cómo querían trabajar en los cinco años. Esto también involucraba organizaciones. Durante los cinco años se fueron integrando distintos organismos. En esta reunión de Paraguay, que es la segunda foto, están los servicios meteorológicos de los cinco países, unidos con los servicios hidrológicos, que hubo varias reuniones donde se intentó hacer esta conexión de toda la meteorología con toda la hidrología. También hubo en todos estos cinco años participación pública. Y esa foto que ustedes ven es un resultado, el evento de cierre de proyectos que fueron realizados con la sociedad civil en las tres hidroeléctricas. O sea, Itaipú tiene un proyecto que se llama Agua Boa, que trabaja con las comunidades, identificando todas las problemáticas a nivel de micro cuencas. Entonces, lo que se hizo con financiamiento de este proyecto fue replicar eso en cuencas de Yacireta y de Salto Grande. Esto permitió que también se hiciera un trabajo conjunto de las tres hidroeléctricas transfronterizas. Y fue muy valorado por toda la gente, no solo los actores locales, sino también las propias empresas privadas de las hidroeléctricas. El proyecto también tuvo varios eventos donde se compartía el nivel técnico de intercambio. En este caso fue la visita a un centro nacional de gestión de riesgo en Brasil, donde van haciendo el seguimiento. Entonces, los cinco países pueden ver cómo se maneja el tema de riesgo. También se hizo provisión de equipamiento y capacitación. En este caso, fueron los equipos Doppler para medición de caudales. O sea, que hubo todo un trabajo conjunto de los cinco países, pero de los técnicos. Digamos, esto fue una decisión que tomó al inicio del proyecto. Los países buscaron que este proyecto se desarrollara por las instituciones de los cinco países. Minimizar todo lo que eran consultorías y maximizar todo el evento de intercambio de las instituciones propiamente dichas. Entre 2011 y 2016 se realizaron más de 200 eventos con 1.500 técnicos involucrados de los cinco países y más de 4.200 participantes. O sea, que realmente el involucramiento fue muy importante. En la estructura del proyecto había un consejo. O sea, por encima de todo está el SIC. Pero a la estructura del proyecto tenía un consejo director, que era el mismo del SIC, más otro representante técnico. Había una coordinación de ejecución, que era el director del proyecto, que es el secretario general, que en este caso es el licenciado Perú. La unidad técnica que estaba en sede en Buenos Aires y los representantes de cada país, un coordinador nacional por país. Eso formaba la coordinación de ejecución, que era quienes llevaban el día a día o el trabajo de seguimiento del mandato del consejo director. Por debajo de esto estaban los grupos temáticos, que eran mesas de trabajo con un representante por país y por tema. Bueno, no voy a entrar en lo que es la estructura de desarrollo de los componentes, pero teníamos un componente uno de fortalecimiento institucional y ahí teníamos dos grupos temáticos, uno legal institucional y otro de sistema soporte. Después, en el componente dos estaba la gestión integral de recursos hídricos y teníamos un grupo temático de balance, uno de agua subterránea, uno de biodiversidad, uno de degradación de la tierra. Todo eran mesas. Cada representante de país en ese tema, a nivel nacional conformaba lo que era la unidad nacional del proyecto, que tenía un líder que era el coordinador nacional. O sea, todo el proyecto se relacionó con estas mesas, con un representante por país, por tema. Y en este caso vemos lo que fue una de las reuniones donde los grupos temáticos interactuaban y esto fue parte de todo este trabajo concentrado para actualizar el diagnóstico transfrontales, que va a ser la base del programa de acciones intratégicas. Como informe de proyecto voy a ir nombrando muy brevemente, muy rápido, lo que va a estar disponible en diciembre, a esta altura está la mayoría a consideración de los países, pero va a haber un informe del marco legal institucional con todos los tratados y convenciones que existen en la Cuenca del Plata, el tema legal de la Cuenca del Plata, cómo se superponen en los temas transfronterizos. Una publicación sobre participación pública, que ahí no solamente se va a ver lo de las hidroeléctricas de agua boa, sino que también el proyecto contó con un fondo de participación pública que involucró a 12 proyectos pequeñitos con escuelas, ONGs. Esa fue cómo bajó el proyecto a la sociedad civil. Después tenemos un documento muy importante que es de hidroclimatología de la Cuenca del Plata. Ahí se refleja todo lo que fueron los escenarios hidroclimáticos, o sea, los cinco países decidieron usar un modelo ETA para los escenarios futuros y que esos escenarios fueran usados en los modelos, en la modelación futura. En este documento también se refleja lo que era vulnerabilidad a inundaciones y sequías, no solo en la situación actual, sino con los escenarios futuros. Hay una evaluación de las redes, hay una evaluación de los sistemas de alerta disponibles, o sea, a nivel de diagnóstico está muy actualizado todo lo que es hidroclimatología. Sobre balance hídrico de la Cuenca del Plata se hizo también un trabajo a nivel de países con un balance nacional y una integración a nivel diario con un modelo que también los cinco países seleccionaron, que fue un modelo de grandes cuencas. Y se hizo una evaluación de usos y demandas de la Cuenca del Plata. Eso avanzó mucho a nivel nacional, pero la integración solo se hizo a nivel de piloto para replicar y fue en la Cuenca del Cuarecuaraí, que es una cuenca transfronteriza entre Brasil y Uruguay. Ahí se probó el modelo que está disponible para replicar. Sobre calidad de agua se hizo una evaluación de las fuentes puntuales infusas, también con una metodología aprobada por los cinco países. Todo este trabajo fue mucho trabajo de exponer a los cinco sentados qué metodología, cómo quieren. En el tema calidad de agua también se trabajó una guía metodológica. Se realizaron las campañas de los cinco países, solo se hicieron dos campañas de monitoreo. Estaba previsto hacer más, pero todo este sistema de cómo hacerlas, cómo no hacerlas, permitió que en este periodo del proyecto se hicieran dos campañas de monitoreo. En el caso de agua subterránea sí hay un avance muy significativo, porque ya cuatro de los cinco países venían con el ejercicio de hacer el acuífero guaraní. Entonces casi las mismas personas que hicieron guaraní, ahora estaban sentadas en Cuenca del Plata para hacer uno de los acuíferos importantes, que es el liriendato batarigeño, que es el que está abajo del Gran Chaco. Ese se hizo un análisis muy interesante diagnóstico. También se trabajó sobre otros, Cerrallerae. Y en el caso de agua subterránea se logró los mapas hidroqueológicos, que fue un avance muy importante a nivel de conocimiento integrado de la Cuenca del Plata. También se hizo Ecosistemas Acuáticos, fue un grupo temático que trabajó muy bien. Hay resultados de inventario de peces, áreas protegidas, corredores. Todo está muy bien detallado en este trabajo. E incluso el inventario de humedales. Se trabajó mucho con Ramsar y Argentina tenía un plus. Para Argentina fue la que liberó todo el tema de humedales porque tenía un conocimiento, un desarrollo de los humedales mucho más sistemático que el resto de los países. Primero se terminó el de Argentina con otro proyecto YEP y esa metodología se transmitió para el resto de los países y se hicieron fichas de humedales que son muy valiosas. Sobre degradación de la tierra se hizo análisis a nivel nacional. Se intentó hacer una integración de mapa de uso de suelo. Está el mapa de uso de suelo, no está totalmente aprobado, no está aprobado por los cinco países todavía. O sea, queda una herramienta que necesita todavía ajustar. Sí se hizo un avance significativo en lo que fue Selva Misionera Paranaense, cómo avanza todo el tema de degradación. Después tenemos el tema tanto de hidroelectricidad como navegación. Se hizo un diagnóstico nacional y una integración. Todos estos temas terminaban con no solo el diagnóstico, sino qué visión futura que tenemos que hacer para integrar el par. Todo este material es lo que fue a parar al análisis diagnóstico transfronterizo. Quedan también dos manuales, uno de buenas prácticas de uso de suelo y otro de buenas prácticas de cultivo de arroz. En la primera slide, donde en el 2005 estaba este tema como crítico, el tema de cómo el cultivo de arroz es muy importante en la zona de la cuenca de Plata y en el caso de la cuenca Cuarecuaraí entre Brasil y Uruguay, es un tema de conflicto todo el tema de cultivo de arroz. También el proyecto hizo cuatro proyectos pilotos que tienen su publicación, cada uno de ellos. Y otro de los productos que está quedando del proyecto es un sistema de soporte para la toma de decisiones. Este sistema se desarrolló para integrar toda la información existente. Uno de los productos, el mapa base de la cuenca de Plata, que trajimos un mapa impreso, fue una extensión de lo que había hecho Guaraní, que fue un trabajo muy duro de iniciar este mapa base del Guaraní. Y la cuenca de Plata lo amplió y se completó toda esta zona del mapa base. Esto no solamente está en papel, está en digital, con distintas capas. Y esto está siendo integrado en este momento en lo que es el sistema de soporte para la toma de decisiones, que en esta etapa va a quedar como una herramienta de integración y articulación de información, donde como mapas van a quedar todos los mapas que se generaron en el proyecto, pero hay un ítem muy interesante que es este de telemetría, que es en cada país hay un nodo del sistema de soporte, se compró o se equipó a cada país con esta instalación, pero a través del portal del SIC se va a entrar a buscar a cada nodo país la información hidrometeorológica. O sea, cada país va a abrir al SIC la información que considera que quiere compartir. En este momento está todo abierto Brasil y Uruguay. O sea, uno no es que entra, no es en la información del SIC. Uno cuando entra por el portal del SIC va a cada país y es el país el que le va a permitir tomar la información y ponerla en un formato común. O sea, lo importante de este sistema de soporte es que uno va a poder entrar al SIC y disponer de este material. La idea es que esto siga creciendo y que de aquí se pueda entrar al sistema de soporte y entrar a los sistemas de alerta, poder tomar decisiones realmente con el tema de la información. Pero por el momento lo que se está dejando es todo este sistema montado en los cinco países. Como les dije, todo esto, toda esta información se integró en lo que es el análisis diagnóstico transfronterizo. Gracias. 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 Gracias.